Este pastel de 3 leches te encantará. 6 huevos y una taza de azúcar blanca regular en la batidora. Mezclas hasta que doles su tamaño. Ahora agregas el aceite, la vainilla y el vinagre. Mezclas muy bien. Ahora vas a tamizar la harina y el polvo para hornear. Lo integras poco a poco a tu mezcla. Una vez que esté listo, lo pones en tu molde, lo llevas al horno 30-35 minutos. Cuando salga, lo vas a pinchar con un tenedor o con un palillo, con lo que gustes. Entonces, para las 3 leches vas a necesitar leche entera, leche evaporada, leche condensada, media crema y vainilla. Lo mezclas muy bien, se lo pones a tu pan y listo. Para el betún vas a necesitar una taza de crema para batir y media taza de azúcar. Lo pones a batir hasta que forme picos. Se lo pones a tu pastel, le pones cajeta, fruta, canela, lo que gustes. Lo vas a reposar por unos 2-3 horas y listo. Pero mira, está delicioso. Los ingredientes te los dejo en la descripción.